Yo ya estoy en vivo, vientos huracanados. Entonces me estabas diciendo de la señorita, la señora maestra Delfina Gómez, ¿no? Lo dejó pero hasta el final, fue lo último que dijo este hombre. Pero el contexto, ¿qué onda con Delfina Gómez? Sé que fue alcaldesa de Xochimilco en el Estado de México. En Texcoco, Texcoco es el Estado de México. Ah, ok, pues fue alcaldesa y ella le hizo, no sé si fue a lo chino o fue voluntario, descuentos a sus empleados para apoyar la campaña de Morena para el 2018. O sea, les pidió moche a los empleados. En el ayuntamiento, así es. Y eso es lo que ha hecho el RUMRUM todos estos días en contra de la maestra, ¿no? Pues no fue eso, sino que el Tribunal Electoral ya la... Ah, fue la multa que le hizo línea. Exacto, ya la sanció, o sea, ya sacó el fallo. Sí, o sea, hizo apelar en el tribunal y el tribunal lo que hizo fue ratificar la sanción. Exactamente. Ah, pues, ¿y de cuánto fue la multa? No, ese detalle sí no le presté atención. Vamos a ver cuánto fue la multa. Yo supe que eran varios millones de pesos. Sí, a mí de eso lo que me llamó la atención es que eso quiere, eso significa que la campaña presidencial fue financiada con dinero ilícito. Porque era cuando López estaba formando Morena. O sea, que la formación de Morena se financió con dinero ilícito. Pues a mí se me... Entonces, si es así, a mí la multa se me hace poquito. O sea, debieron incluso, no sé, hasta retirar el registro. Pero, pues... Vamos a ver, digo, ten en cuenta que apenas esto fue hace menos de una semana. Dice, el Instituto Nacional Electoral comprobó un total más de 13 millones de pesos de retenciones. Y se documentó que el Ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya por 10 millones 810 mil 939 pesos. ¿Puedes ponerlo aquí en la ventana para que se ve? A ver, déjame ver si puedo compartir pantalla. Aquí está. Estoy viendo en Sin Embargo MX. Ándale. Nomás que no sé qué tan clarito se ve la imagen. No, ahí sí se ve. No, sí se ve. Ese... Dice, expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya por 10 millones 810 mil 939.89 pesos. Y nueve cheques a Saraybet Rosas Rosas por 2 millones 74 mil 205.19 pesos. ¿Estás hablando de mucho dinero para que nada más sea el 10% del salario de los trabajadores? Se me hace mucho. Ajá. Y fueron, por ejemplo, este... Digamos solamente lo que comprobó y lo que pudo documentar el INE. O sea, eventualmente pudo haber habido más feria, más lana, que fue sacada del ayuntamiento por abajo del agua. Exacto. Si ya ves cosas, las puede haber sido más todavía, ¿no? Dice, Dolfina Gómez generó un esquema de retenciones salariales aplicadas a los empleados de ese municipio con el objetivo de beneficiar a Moreno. Por lo que ratificó que la multa del partido por 4 millones 529 mil 225.06 pesos, ¿no? O sea, dinero pagado de los impuestos, ¿no? O sea, pues chingona la multa, vengan todas las multas que sean, ¿no? O sea... Sí, es agua del mismo pozo. Pero es curioso aquí porque se habla de total de que son 12 millones, 13 millones de pesos, güey, y la multa es de 4. Por lo menos yo creo que para que algo justo la multa debería ser algo similar. Además del mal uso, básicamente de mal ejercicio del servicio público. Porque este tipo de cosas es lo mismo que le está ocurriendo, por ejemplo, aunque se menciona de manera distinta, en el caso de la estafa maestra. Al final de cuentas, en el ejercicio del servicio público viene siendo lo mismo, ¿no? Podrá ser más lana la que se desvió una estafa maestra, ¿no? Pero en el acto indebido es el mismo. Y además que este ya está comprobado y sentenciado. Sí, sí, aquí ya existe un antecedente. En el caso de Rosario Robles, ahí incluso se le acusa por las omisiones, ¿sí? O sea, por no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y no decirle a sus superiores de lo que estaba pasando. O sea, que se hizo de la vista gorda o lo que sea, ¿no? Pero con Rosario Gómez no es cosa juzgado y con Delfina sí. Ah, no, parece que todavía está en litis, pues todavía se está discutiendo el asunto. Pero el caso es ese, pues. Son las mismas acusaciones. En el caso de Delfina Gómez, pues es algo que ya está sentenciado y que ya hay una ratificación de una sentencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que por lo que López la mencionó hoy es porque él mismo se jactó y presumió que los delitos electorales eran delitos graves. Y esto es un delito electoral, pues, tío, que vamos a ver. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que esto fue antes de la reforma. O sea, pues la ley no se aplica de manera retroactiva. ¿Sí me explico? A ver. O sea, sí puede haber una sanción, pero como esto sucedió antes de la reforma, antes de que fuera declarado como un delito grave, se sigue sancionando bajo el régimen anterior. ¿La reforma cuándo fue? En cuanto entró López Obrador, por allá del 2018, me acuerdo. Bueno, pero aún así se puede, como se dice, se puede acusar por este peculado, ¿no? Puede ser, pues sí, cohecho, puede ser algún tipo de cosas, pero digamos, también hay que ver la ley, el reglamento, si esto se lo permite. Si el propio cargo público que tenía, pues le permitía a ella poder hacer esas retenciones. O bajo qué concepto se les hizo las deducciones a los trabajadores. Correcto, correcto. ¿Cuál? Puede decir, pues no sé, aportaciones voluntarias, cajas de ahorro, lo que sea. O sea, bajo qué contexto. Porque si no, pues si es un mal servicio, este, pues un ejercicio indebido del servicio público. Y ahí es que ella definitivamente, pues abusó de su poder y abusó del cargo público que ostentaba. Pero aún... Hay que ver que ella básicamente es un instrumento nada más, que es lo más probable. ¿Pero qué no se supone que todo esto salió a raíz de las denuncias de los trabajadores del ayuntamiento? La verdad, yo no sé de dónde se originó esa parte. Déjame, le sigo leyendo. Dichas pólizas de retenciones indicaban que aportaciones a GAP, aportaciones voluntarias, apoyo al partido y retenciones de apoyo institucional fueron firmadas por la presidenta municipal Gómez Álvarez, el sindicato, el síndico Eliseo Edmundo Rosales López, el secretario Horacio Duarte, hasta abril de 2011, cuando lo sustituyó Nazario Gutiérrez y el tesorero. O sea, todo lo que es la administración del ayuntamiento. Dice, el caso fue cerrado con dicha sentencia y Morena no tendrá la posibilidad de impugnar. Porque las sentencias de la Corte o del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues son inatacables. El Partido Acción Nacional solicitó el sábado a la Fiscalía General de la República que abra una investigación en contra de la exgobernadora morenista y ahora secretaria de Educación Pública. Y en el caso de que se comprobé su responsabilidad, en el caso, que renuncie a la Corte. Pero porque sería algo así. A lo que yo voy es de que, en este caso, ¿qué es lo que...? Digo, ella sí sería como que un instrumento, porque honestamente no la veo como que esa mente maestra que haga este tipo de cosas. ¿Sí me explico? Claro. La orden de por ahí arriba, que le digan, ¿sabes qué? Necesitamos lana, queremos que nos apoyes, a ver qué le puedes hacer, pues para recaudar fondos, ¿no? ¿Quién la está defendiendo a capa y espada? Tiene que ser López Obrador, ¿no? ¿Quién era el jefe de ese partido? López Obrador, y es que ese güey... O sea, lo que pasa que... ¡Hijo de su puente chima! ¡Qué pinche cochinero que tienen! Lo que pasa que ese güey se justifica porque es dinero para que apoyaba al movimiento. Sí, pero es dinero mal habido. Lo mismo se justifica con los casos de Pío López Obrador, güey. Sí, pero es dinero mal habido. Sí, no, es dinero mal habido. Es que, pues, en este caso, ¿no? Privaste a los empleados de un ingreso, ¿no? Para beneficiarte tú, porque ellos obtuvieron un beneficio de eso. Porque no sé si a esas personas que les hizo las deducciones, tengan algún cargo público todavía. Si eran trabajadores en el ayuntamiento, a lo mejor muchos están trabajando todavía ahí. Depende si el ayuntamiento es de Morena. Texcoco, no me acuerdo, te engañaría. Vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque estas deducciones que se les hizo a los empleados, lo más seguro es que se les hicieron a los empleados de confianza. Ya ves que cada vez que llega una administración nueva a un ayuntamiento, llegan con toda la bola de zánganos, que les pagan con cargos públicos, ¿no? Para que entren a trabajar. Mira, yo no creo que sea nada más para los de confianza por dos cosas. Número uno, si hubiera sido nada más los de confianza, los de confianza no se hubieran quejado, porque brincan de un trabajo a otro. Y segundo, las cantidades son muchas como para que nada más sea para los trabajadores de confianza. Si era un 10% del salario, estás hablando de mucho dinero, o sea, muchos trabajadores. Y por ese lado también es que hubo las inconformidades, ¿no? Porque si es tanta gente, pues obviamente no a todas le hubiera caído bien las deducciones, ¿no? Yo insisto que eso hay en las quejas, aunque no me consta, pero por la cantidad de dinero y por el tipo de denuncias que hubo, tuvieron que haber sido los empleados de nivel bajo. O sea, desde los, desde las secretarias, desde todo ese nivel, pues. Sí, y desafortunadamente, pues, así está la situación con ella. Que lo más, ¿qué podría ser? Yo esperaría, aunque yo creo que pido mucho, mínimo, mínimo, ¿saben qué? Una disculpa pública, aceptamos el, el, este, la sentencia de la corte, o sea, este, y si tiene vergüenza y si tiene dignidad, yo creo que sí debería de renunciar. Porque al final de cuentas, de hecho, están comprobando porque básicamente le quitaste dinero a tus empleados de manera ilegal. Pues sí, pero hoy salió López a decir que confía mucho en ella, que es muy honesta, que la conoce desde antes, desde que era director en una escuela y que es golpeteo político. Entonces ya, ya, ya la, ya la perdonó. Sí, pero es el pedo con este güey, que no tiene dignidad, güey. O sea, al final de cuentas, ¿sabes que una persona si la caga, güey? Aunque sea tu empleado y aunque no lo quieras meter a la casa y quieras protegerlo por ahí, pues si lo quieres proteger, ¿sabes qué? Este, renuncia y aléjate un poquito de los reflectores y ya después sales. Como sucedió con Marcelo Ebrard. ¿No lo han, este, corrido? No lo han corrido y no, luego por el tema, el tema de la línea 12, güey. Ah, sí, que él solito se peló. Se fue, pero ya cuando estaba López Obrador y que prescribió el delito, ¿no? Y que López sabía que López Obrador iba a ganar y que tenía las preferencias electorales, pues que se dejó venir, ¿no? Pero, sí, ¿cuándo has visto que López acepte un error? No, pues yo sé que no, o sea, pero al final de cuentas, ese es el deber ser, güey. Y si a todos los juzgamos con el deber ser, todos salen perdiendo, güey. Pues sí, pero estás hablando de un caso excepcional. López no tiene valores, o sea, es un cínico. Se oye muy feo, pero es un cínico, o sea, como bien dijiste. Hay un sector de la población, y es que es el problema, güey. Lo que pasa es que si una vez que justificas una cosa, güey, justificas todo. Exacto, y ahorita, exactamente, o sea, ¿quién no te dice que el día de mañana los demás digan, a ver, ¿por qué a aquel sí le dieron chance y a mí no? O sea, abrió una puerta muy peligrosa para todo el futuro. Va a poder errar, tal vez. Que al final de cuentas, es que todo esto ahorita sí dices como que, ay, ahorita no importa tanto, tan, este, pues, la gente nos quiere mucho, ¿no? Este, pues, no importa, pero al final de cuentas, es algo que se le va acumulando, ¿sí? Porque va, el, lo que tiene la población, güey, es que llega el momento en que se harta del discurso, y se harta de las, de las justificaciones. Así como de las, así como de las promesas, también se harta la gente. Todos los días, vamos a acabar con la promesa, vamos a acabar con la pobreza. Oye, güey, pues, está bien. A ver a qué horas, ¿no? Pues mira, yo hice un experimento. Empecé a subir Tik Toks, y el, el 90% de las personas que reaccionan a los Tik Toks de crítica a este gobierno, es a favor de la crítica a este gobierno. Es que es difícil, es diferente. Mira, Facebook, este, es una cloaca, güey. Puedes encontrarte de todo, pero la mayoría, diría por la idea, diría René, de Residente. La gente que lo, que apoya a López Obrador es que es la gente que escribe gente con J. Ajá, correcto. Y es básicamente eso, o sea, no es como, no es como negar las necesidades o las aspiraciones, o las esperanzas que tengan estas personas, que tal vez lo pueden hacer de buena fe. Claro que es de buena fe. En el entendimiento de cómo funciona la administración pública y el deber ser de un gobierno, ahí sí lo desconocen, ¿sí? Sí, por eso digo que hay que comunicar de manera simple, como si le hablaras a un niño de 10 años. Y si se pueden poner los ejemplos que todo mundo haya tenido acceso a ellos, mejor. Entonces, por ejemplo, a esta gente hay que decirles en el lenguaje que ellos sí entienden. ¿Sabes qué? Es que no, nomás se trata del deber ser, se trata de lo que es correcto. Imagínate que tus hijos hacen una tontería. O es más, imagínate que tú te pasas de rosca con tus hijos, pero como eres el papá, puedes hacerlo. Pues no, güey, o sea, ¿qué ejemplo les estás dando? Exactamente, entonces es ahí donde falla el criterio de la gente, donde se le critica básicamente a la gente, donde se le critica a López Obrador, que pues básicamente lo que hace es engañar a la gente. Pues sí, pero es la gente que siempre ha sido engañada. Es más fácil convencer a una, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Porque ahí ya te enfrentas con las emociones, con el ego, con la vanidad, entonces ya es muy difícil. Por eso yo he optado por ridiculizar, o sea, a ver, güey, tu Mesías dice esto, explícame su lógica, güey, porque ahí me da risa, ¿no? O sea, desmitificar. Sí, entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, así, digo, ahí sí, si todos juzgamos el deber ser, ¿no? Este, y ojalá, y es que ahí donde yo entiendo esta parte del pensamiento crítico, y cómo debería la gente pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Definitivamente estuvimos hablando de otra nación, de otro país. Sí, es otra cultura. Y ahí está la situación. Aquí, por ejemplo, se aplaude al Gandaya, al Transa, al que se salió con la suya, o sea, y lo podemos ver en la cultura popular, en los corridos, en las cumbias, en todo ese rollo. La gente siente que el pasarse de listo es un gran logro. Lo ven como una virtud. Sí, es como, ahí le doy la razón a López Obrador, pues que en el tipo de... En la declaración esta de el que no transa no avance. Por ejemplo. Es que es lo que ha criticado él, pero lo peor es de que... ¿Quién define lo que es una transa? Él. ¿Quién mide? Así es. Entonces, pues, este cabrón le da una... Mira, aquí está un video que quería compartir. Échalo, échalo, sin miedo. Compartir la pantalla. No hay volumen, ¿eh? ¿Por qué no se comparte con el audio? A ver, ¿no captura el audio? Debería capturar el audio del escritorio. ¿Sigue? Sí, se está moviendo, pero no hay audio. Bueno, a ver. Ah, mira, eso debes hacerlo desde el Windows. Te metes en el Windows, le das clic en el botón derecho en la bocinita, te vas a configuración de audio y ahí checas las entradas y las salidas. O sea, que lo que... ¿A dónde quieres mandar todo lo que entre? No, 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 ahí no. Dale clic en la bocinita con el botón derecho y vete a donde dice ahí. Ahí voy un poquito. Dice abrir mezclador de volumen. Ah, dale, ese, ese, ese. El mezclador, ok. Y ahí tienes que elegir qué aplicación se va, para dónde. Salida, voces, pues, ¿qué? Porque en el StreamYard, me imagino que tu entrada... ¿Cuál es el que tienes como entrada de audio tú? El micrófono. A ver, déjame la voz. No, esa es tu salida. Pero, perdón, ¿cuál salida tienes tú de audio en el StreamYard? Audífono. Ok, entonces ahí tienes que ponerle también los audífonos. O ahí cálale. ¿Escuchas? A ti sí. Naranjas prietas. Nada. Naranjas. Dice audio. Voy a dejarlo terminado. A ver, ¿qué hace? Y no, me lo voy a tener que pelar. ¿Sigue? Sí, pero no hay audio. No sé qué sucede. Y me hagas tan grandote. A ver, pon el link aquí en el chat. Es más, ya te fuiste, canis. Ponme el link aquí en este chat y a ver si yo lo puedo poner. ¡Qué chinga! Es normal. Así es la tecnología. Estos inventos del hombre blanco. Ok, sí. Pon el link por acá y ahorita veo si yo lo puedo poner. O sea, aquí. Ah, tiene que estar en el... Ah, sí, cierto. Espera. Échame, déjame abrirlo. Pues así está la cosa, ¿no? Entonces, este... Presidente, si me permite una segunda pregunta, en la última semana han ocurrido dos asesinatos de periodistas. Este cabrón participó en... Obviamente también, digo, no es que de manera justificar porque se ponen cría. Este güey vivía en una de las colonias más conflictivas de la ciudad. ¿De quién hablas? Se llamaba Margarito Martínez. Entonces, ahí en la mañanera, pues le hicieron una pregunta al López Obrador, ¿no? Están hablando de eso, precisamente quería que lo escucháramos ambos dos. Pero no sé qué sucede esta chinga. ¿Es el que pusieron como candidato? ¿El que van a mandar a... A... Como... Al servicio exterior? No, 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 no. Es... Nuestros adversarios aprobación de para todo, para atacarnos. Ya ves cómo es él. Sí, 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 pero... ¿De qué habla? Habla de... A ver, ¿ahí lo oyes? Luis Gamboa fue apuñalado en Veracruz. Y también... ¿Lo escuchas? Juana. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿por qué considera o cuál es su punto de vista? Aguántame. ¿Por qué seguimos siendo tan vulnerables? Los periodistas, las y los periodistas... ¿Ahí lo escuchas? ¿Qué garantías también va a dar su gobierno para que... No, espérame, tengo que cambiar de micro, dame chance. Que podamos, todo el gremio, continuar con el ejercicio de la libertad de prensa. Y también preguntarle si no considera que las críticas que se hacen desde un foro tan relevante como son la conferencia mañanera, aumentan los riesgos para el gremio. Estoy escuchándolo muy bajito. Muy bajito. Ahí ya estuvo. No, te escucho perfectamente a ti. Sí, sí. Periodista. Muchas gracias. No, no es tu último, no. Esa es una especulación. Yo diría que incorrecta, incorrecta. No tiene nada que ver. Si analizamos caso por caso, no hay ninguna relación. Pasado mañana que es el informe sobre seguridad, se van a hablar sobre estos casos, sobre los móviles, sobre el porqué estos asesinatos. Ahora, al contrario. Ah, eso fue lo de hoy, güey. Sí. Sí, ya, 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 ya. Sí, que él dice que se va a investigar, que se va a investigar porque al parecer no es lo que se dice. Pero que quería cobrar este asunto. Ah, lo que, hablar sobre la impunidad, porque estaba mencionando precisamente de eso de la impunidad, nomás que no me acordaba y quería ponerlo. Sí, ahí estaba hablando este güey de los periodistas. Sí, sí, entonces, a lo que, pues, ¿cuáles serán los móviles, no? Pues que están metiéndose con los maleantes. Ah, entonces va a criticar eso, precisamente, que los vatos no pueden hacer su business porque, este, pues, porque, pues, los van a matar, pues. Sí, o sea, lo que yo le alcancé a echar a Obrador es que, pues, tienen que investigar primero realmente cuáles son los móviles, porque es muy prematuro para Obrador. Ese güey saca conclusiones de todo. Cuando le conviene, nada más cuando le conviene. Sí, este, pues, ese, ese es el asunto, pues. Y estaba checando precisamente el, porque había dicho que, pues, que, pues, había trabajado en la impunidad, ¿no? Este, sin embargo, pues, sigue aumentando el nivel de impunidad en México, ¿no? Pues, obvio, o sea, vamos a ver, ¿por qué hay impunidad? Pues, porque no hay. Dime qué le cuente, oye. Vaya, eh, ¿cómo te voy a explicar? Antes, correcto, todos eran unos, este, había mucha impunidad. Pero, por lo menos, le hacían al loco como que los perseguían. Pero hoy no, o sea, hoy simplemente no hay persecución. Mira, lo que sucede, obviamente cambiamos este sistema de justicia en el 16, creo. No me acuerdo exactamente. El caso es de que se cambió al nuevo sistema, que cambiaron el modo, que dejaron el modo inquisitivo para el sistema adversarial judicial, ¿no? Donde se privilegia lo que es la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que sucede esto? Pues, que está más apegado a derechos humanos y todo este tipo de cosas. Pero lo que sucede es de que también antes, güey, les valía chorizo, güey. Sí. Agarraban a cualquier changuito, güey. Ah, este güey es el asesino, ¿no? Y lo metían al bote y lo refundían dos, tres años en la cárcel, güey. Y, pues, ni siquiera tenían una sentencia. O duraban años, años, años y sin una sentencia. Sí, entiendo. Es de que, pues, obviamente, López Obrador critica este nuevo sistema de justicia, ¿sí? Porque, pues, él cree que lo mejor es lo otro. Por eso quiere prisión preventiva para todo, güey, ¿no? Lo que vulnera, básicamente, lo que es la presunción de inocencia, güey, y los derechos humanos. O sea, no a todos los delitos les puede meter prisión preventiva, ¿no? Entonces... Pero es que el problema que lo que quiere López es volver a la discrecionalidad. O sea, que dependa de un funcionario, quién va para adentro y quién no. Como sucede ahora con él. Es de presión desde arriba, ¿no? También que lo hace, ¿no? Pues, como con el fiscal, con este fiscal que sí persigue a su ex-suegra o... A su... No, a su... No, a su... A su... A su... A su... A la madre, la cuñada, o no sé qué más. Bueno, tiene ahí a... A la cuñada y a la suegra, ¿no? Y a otros no. O sea, porque también sacaron a relucir, que hay de... Hoy sacaron a relucir que hay denuncias desde el 2015 contra este vato que quiere mandar para Panamá en el servicio exterior por abuso sexual a las estudiantes. Y que desde... Ándale, somero. Y que desde el 2015 están esas denuncias y no han hecho ni madres. Ese güey que dijo que la... Que los miembros de la Liga 23 de Septiembre es... Eran unos héroes, ¿no? Exactamente. Pues su pinche madre. Es que todos tienen cola que le pisen, güey. Y ese es el problema. O sea, la gente debería entender también que... No hay una persona 100% pulcra, ¿no? Entonces, es mentira ese de que López Obrador no se le mancha su... Su... Su plumaje. De lengua me como un taco. Entonces, es puro pedo ese, ¿no? Entonces... Pero mira, tenemos que... Pero tenemos que ser conscientes de algo. Que de alguna manera sí le ha despertado el interés a mucha gente por... Por involucrarse con la política. Por lo menos ser más críticos con los políticos, ¿no? Y como te dije, o sea... El cariño más grande que puede tener una persona es con sus hijos. Y aún así no los dejas que hagan todo lo que quieran. Entonces, ahorita, pues tendrás mucha fe en un menudo político. Pero eso no quiere decir que no lo estés checando. Sí, no. Hay que... Es que es verdad. Pues hay que mantenerlo observado precisamente por eso. Y como me dijo un amigo alguna vez, me dijo... No, güey. Es que básicamente... Y López Obrador puede salir un día... En video, grabado, maltratando a un niño, golpeándolo. Y la gente le culparía al niño, güey. Sí, por el fanatismo. Sí. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas... Cuando tenemos una población como ese tipo de población... Pues hace que la batalla sea más complicada, güey. Pero cuánto dura todo. Mira, todos... Mira, esa población es muy manejable, es muy maleable. Cuando se pierde... Obviamente, cuando se pierde la... Cuando salen afectados. Cuando ven que no solo los limones son los que cuestan 70 pesos el kilo, güey. Así es. Cuando ya no hay chamba, cuando no hay medicinas... Cuando empiezas a ver tú... Cuando recibes tú los trancazos en carne propia, te das cuenta de que algo está mal. Es correcto. Mira, esto es igual... Mira, yo comparo este fanatismo de los Sam Lovers con... Cuando un hombre se encula con una mujer, o una mujer se encula con un hombre. Puedes ver a la pareja cogiendo con otro, y sin embargo, se lo vas a perdonar. Sí. O sea, duele pasar eso. Es bastante. Es el mismo, es exactamente igual. O sea, hay gente que está enamorada del vato a este. Le va a pasar todo, ¿no? O sea, ni modo. Es estar jode y jode y jode, señale y señale y señale, hasta que las mismas circunstancias ya los hagan entender que realmente no los quieren. Simplemente, ¿cuánta gente se ha muerto por falta de medicamentos? Ahorita, con la vacuna, traen un desmadre. Traen un desmadre con los medicamentos esos nuevos que les quieren ya poner a las personas. Hoy, Gatel estaba presumiendo que el regreso a clases no ha aumentado en gran medida, o significativamente, los contagios de los menores. O sea, a ver, güey, correcto. No se han contagiado 100, pero sí se están contagiando 50. Sí se están contagiando más que si no hubiera clases. Sí, no, y lo que debería hacer el gobierno es ya apresurarle buscando la manera de que pues esta vacuna ya se le pueda aplicar a los meninos, ¿sí? Sale caro. Obviamente tiene un proceso todo este tipo de cosas. Sale caro, no lo hacen porque no hay dinero. Sí, a lo que yo voy es de que no solo eso, sino que también, este, pues, lo están manejando, el tema de la pandemia, con una pasividad neta como para encabronarse, ¿sí? Es que es para no gastar, lo hacen para no gastar. Pero lo ves, ese problema, o sea, lo hacen con una pasividad así como de que puede ser, puede ser, por ejemplo, que sea como tú digas, que no hay dinero, ¿no? Pero así como llegan las vacunas, ¿no? Donadas de los países capitalistas, este, pues deberías de provocar que esto, este, pues, rápido se distribuya entre las poblaciones y todo esto. Pero al final de cuentas lo están haciendo de manera muy estratégica. Y no creas que las donaciones han sido por buena onda. Han sido donaciones porque no han cumplido con los requisitos para aplicarse a su propia población. Yo no digo que no sirvan, pero por algo, algún requisito no cumplían para aplicarse en su población. Y de tirarlas a hacer caridad, pues les hago caridad. O sea, está bien cabrón, o sea, créeme que la cosa está gruesa. Ahora, lo que dices tú de lo que hacen en México, a ver, ¿cómo, cómo? Esto es como cuando le pones una zanahoria a un burro. O sea, los tiene ilusionados con que los va a vacunar y ahí les va y poco a poco. Porque esa es la idea. La idea es que sigan pensando en él y que se la hagas larga para que les des las gracias cuando te la pongan. Es pura manipulación. Mira, como con los niños. A ver, si no se portan bien, no va a venir Santa Claus. Y ya viene Santa Claus, güeyes, eh. Y a ver, ya hagan su, esta cartita. Y que no sé qué. Y ahí se le traes dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. O sea, es exactamente igual. Sí, sí. No, entonces, este, pero te digo, esa es la situación que se vive con el asunto de las vacunas, que yo sí considero. Principalmente, tú sabes que yo considero que este asunto de los, de los, del regreso a clases yo creo que ya debe haber dado. Porque al final de cuentas, este, se está perdiendo mucho, ¿no? Entonces hay mucha gente que ahorita, por ejemplo, ya no haya la puerta. O sea, los niños están abandonando la escuela. No están continuando con sus estudios ni en su casa porque ya sea que sus papás trabajen o lo que sea. No se le da seguimiento a su educación. Entonces, el rezago que se está generando es demasiado, ¿no? Entonces, y también, el, y no es que te digo, no es que no entienda esta situación ni el riesgo que se corren, güey. Pero, este, la, la, el virus, güey, o la pandemia, o el, sí, el COVID, pues definitivamente no afecta tan en gran medida a los niños, güey. Sí, entonces. Ahorita ya no, las nuevas variantes ya no. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas el sistema inmune de un niño es mejor que el de uno, güey, ¿no? Sí, el, el problema no es que se enfermen los niños, sino que el niño se contagia, viene para la casa y contagia a los papás, a los tíos, al abuelo. Ese es el problema. ¿Quién entiende esa parte, güey? Pero yo sí creo esa parte de que, que sí, ahí está existiendo un rezago en ese tipo de asuntos. Es que no hay voluntad porque los niños no votan. Ajá. Vuelvo a lo mismo. Ahorita, por ejemplo, aquí en, en Baja California, güey, y lástima que no puedo poner el audio, güey, este, en Baja California, pues, los maestros se fueron a huelga desde noviembre, güey. ¿Cómo? ¿Qué raro? Se fueron a, desde, a mí se me hizo raro desde el principio. Yo no voy a negar que no se les deba, este, pero según dicen los maestros, o, o dijo el propio, el ayuntamiento, güey, que los que le deben son, este, son el gobierno federal, güey. Me imagino que son maestros federales con plazas federales. Sí, del CENTE, del CENTE. Ah, entonces ya está. A lo que yo voy es de que hubo una justificación, no, hay una justificación que dice, no, es que dinero está, si hay, no se lo has pagado, güey. No, es que tenemos el dinero desde hace, uh, ¿por qué no le has pagado, güey? No, es que tenemos que hacer, este, este, algunos trámites, o sea, por burocracia, no le estás pagando a los jueces. ¿Estás dando por hecho que sus dichos son verdad? ¿Estás dando por hecho de que...? Sí, o sea, yo estoy asumiendo, güey, se dice, o sea, es que, pero es a lo que yo voy, güey, estoy dando la lógica, ¿no? Entonces, a lo que, a lo que yo entiendo, güey, es de que, a ver, no quieren de alguna manera decir que el gobierno no ha dado el dinero. Que no tiene dinero, exactamente. Exactamente, en lo que el, el, el gobierno, y como el gobierno del estado es de Morena, y el gobierno federal es de Morena, güey, no se van a echar tierra, güey, ¿no? Entonces, se justifican por no pagarles. Que es un lío que ya viene de tiempo atrás, güey, no lo voy a negar, este, pero a final de cuentas es algo que, pues, debería ya solucionarse, güey. Pues Baja California es un estado rico, sí, uno de los más ricos del país, güey. Entonces, no debería tener problemas en cuanto a ese tipo de asuntos. Pero recuerda que el dinero se está yendo por otra parte, ¿no ves que les acaban de aumentar la pensión a los adultos, a los ninis? O sea, acaban de aumentar las pensiones. ¿De dónde crees que se va toda la lana? Todo lo que se está gastando en el Tren Maya, ahora con la idiotez esta que van a cambiar trazo de las vías, y van a expropiar terrenos un chingo. O sea, está cabrón. O sea, se están haciendo mal todas las cosas. Y hay expropiaciones bien ridículas, de dos metros cuadrados. O sea, no me jodas, güey. Sí, no, es que, es que, ay, Dios santo, el gobierno trabaja con las patas. Pues el problema es ese, mire, el problema es que no se busca la capacidad, se busca la lealtad. Y ahí está el problema. Cuando privilegias la lealtad más que la capacidad. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Entonces, si estás bien, si se está notando que lo que prometen, no solo no lo cumplen, sino lo poquito que medio cumplen, lo hacen mal y hoy está cabrón, güey. ¿A qué estamos jugando? Como lo de las pipas con Marcelo, a ver. Se crea el caos con la gasolina porque algún baboso no hizo las compras del combustible. Inventan lo del huachicol. Mandan a marse. ¿Qué chingados tiene que estar haciendo el secretario de Relaciones Exteriores comprando pipas? O sea, ahí tiene que haber ido o la secretaría de Energía o el de Pemex. O sea, un güey que por lo menos medio sepa o tenga los asesores. Compran pipas que no pueden transitar en México. Y cambiaron leyes para que esas pipas pudieran transitar en México. Y las pipas ni siquiera se han visto. O sea, es una estupidez tras otra. Es pura pendeja de esto. Es que en México se están haciendo las cosas con las patas. Y este gobierno desafortunadamente carece de autocrítica. O sea, yo sí veo así como que grave, grave, gravísimo que López Obrador si piense realmente que vamos bien. No lo piensa, quiere hacer pensar a los demás, repitiendo una mentira. Si él pensara que vamos bien, ¿por qué se preocupa cada vez que? Ahorita, por ejemplo, no tarda en venir la secretaria de Energía de los Estados Unidos. También lo dijo ayer que va a venir la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Y entre lo que le dijeron, bueno, y se va a tratar lo de la reforma eléctrica. No, pues este, hubieras visto, si ves, si te metes a mi canal, bueno, no a mi canal. Si ves la conferencia mañanera de ayer, las caras que ponía cuando estaba pensando, ¿qué contesta, güey? Va a venir esta señora, me va a preguntar por la reforma. O sea, le lees en la mente, en las expresiones, todo lo que está pasando por su cabeza. O sea, está cabrón. Hoy dice, a ver, está bien que se definan, que se sepa quién está en favor de que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad. Busca, ahí en la pantalla, jubilación trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Para que veas, a la edad que se jubilan, con el monto de jubilación y cuántos están, cuánto personal jubilado hay ahorita en la Comisión Federal de Electricidad con pensiones de 60 mil pesos. O sea, eso no es fortalecer, eso es mantener privilegios de un sector. O sea, porque un trabajador se va a poder jubilar a los 45 años con 60 mil pesos. Sí, definitivamente. Y eso es algo que yo, aparte, venía pensando esa madre. Tengo varios días pensando en las jubilaciones. Creo que la gente ya debería, se debería de mover por una jubilación más pronta, menos que los 65 años. Ya se puede. Ahorita en el DF tú puedes decir que tienes otra edad. O sea, hasta esa estupidez se hicieron ya. Sí, no, es que yo estaba pensando precisamente eso, que deberías de jubilarse por lo menos a los 55 años, cuando mucho. A los 55, estaba como estaba antes. Llega este güey y sube las jubilaciones a los 60. Y el año pasado, antes de las elecciones, para colgarse una medallita de un problema que él provocó, la volvió a bajar a los 55 años. Dijo, ya les bajé. Sí, güey, pero si tú la subiste. Sí, porque me estaba pensando mucho en mi suegro la otra vez y dije yo, ¿cómo son las cosas, güey? Que falleció a los 72 años, pero se jubiló a los 67. O sea, ¿qué le tocó vivir ya al último? O sea, estaba trabajando toda su vida, güey. Toda su vida estuvo trabajando y, digamos, no disfrutó, digamos, parte de su trabajo, güey, o sea, o de su jubilación. Final de cuentas, pues yo creo yo que digas, bueno, puedes ponerle mejor, pues por ejemplo, hay gente que está trabajando desde los 15 años, güey, 30 años. Ponle los 16 a los 20. Gente que empieza desde los 20 años a trabajar. Yo empecé desde los 10, güey. Pero sí. Sí, uno puede empezar a trabajar, pero digamos, ya legalmente, con seguro y con todo este tipo de cosas, pues ya empiezas después de los 16, ¿no? Sí, sí. Que es cuando te lo permite el seguro. Este, para los 55, ¿cuántos años habrás trabajado? 40 años. Entonces, yo creo que eso es más que justo decirle, ¿sabes qué? Estás bien para jubilar. Sí. 30 años de trabajo, 40 años de trabajo, es más que justo. ¿Qué tal si no se quieren jubilar? Porque hay muchos que no se quieren jubilar. Se le puede jubilar, pero puedes decirle, ¿sabes qué? Está bien. Que sea opcional. Dos actividades tuyas que tú quieras hacer. Ya es tuya si te quieres dedicar a hacer tu trabajo, tu negocio, lo que sea. ¿O quieres seguir ahí mismo? O sea, hay gente que le encanta su trabajo. Es voluntario, güey. Es cierto, por tal de sentirse útil, pues prefieren mantenerse en un empleo. Pero debería ser esta opción de decir, ¿sabes qué, güey? Sí, yo he trabajado. ¿Cuándo fueron? Que, por ejemplo, en este caso, pues son 20 años de escuela, más menos, ¿no? Este, dices, güey, no mames. Es que el problema, vamos a ver, es que dices tú, que se jubilen de los 16, que a los 30 años de trabajo se jubilen. Vale. Pero ahora te la regreso. ¿Quién está dispuesto a sacrificar el 10% de su salario, además de lo que por ley le meten a la pensión, que es el 1.1, no sé qué madres? ¿Quién estaría dispuesto a invertir el 10% de su salario durante 30 años para tener una mejor jubilación? Muy poco, porque aparte, como el sueldo es muy bajo, güey. ¿Sabes qué, ese 10% ya te puedes desacomplitar la semana, güey? Así es. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Llegan a una edad muy adulta, se jubilan con una pensión muy baja que no les alcanza. O sea, esto de las pensiones no es nada más en México, es en el mundo. Y el problema es ese. Hay dos sistemas de pensiones. El que los nuevos se dedican a pagar las contribuciones para los viejos. Y el que cada quien se invierte su pensión para que el día de mañana tenga el ingreso que el mismo generó. En México, por eso salió lo de las Afores. En México quieren cambiarlo. Otra vez, estos güeyes quieren centralizar todo en el gobierno, chingarse todos los fondos de pensiones. Y que la población pague con los impuestos. Porque ¿de dónde va a salir la lana para las pensiones? Es lo que pasó con Argentina. Es lo que está pasando ahorita con Chile. Y es que sí se podría, güey. Pero la verdad es que falta voluntad política. O falta que yo lo promueva, ¿no? Pero a ver, es que volvemos a lo mismo, Marco. ¿Por qué necesitamos un pinche caudillo? O sea, estos güeyes deberían estar para servirnos. Deberíamos estarles exigiendo. Es que tal vez, no sé, pensándolo de manera estúpida, pueden decir que a lo mejor no se les ocurre, güey. Bueno, si no se les ocurre. Oye, hay que estar los jode y jode y jode. Y hagas ruido y estalo chingando. Eso es lo que yo voy con eso. Pero pues, búscase crear un movimiento. Por ejemplo, considero yo que, yo lo he dicho muchas veces, güey. Que la mejor manera de apoyar el empleo es dando un buen salario. Sí, pero es que no nomás se trata de aumentar salarios, Marco. Sí, porque no te queda para ti, ¿no? Como persona, como individuo, si tienes un salario. Bueno, que eres una persona que estudias en la primaria nada más, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo me voy al trabajo informal, güey. Porque es donde más me pagan, ¿sí? Es donde más puedo conseguir ingresos. ¿Por qué crees que en el trabajo informal es donde más ingresos se consiguen? Porque no paga impuestos. Nadie paga impuestos. Pues es que no me dejaste terminar el argumento. Pero es que no gusta tanto mi propuesta porque es la reducción de los impuestos, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no, que los ricos van a dejar de pagar impuestos tantos. Y dices, ay, no, ¿por qué? Por el discurso de odio que se ha manejado previamente. A esa gente no le gusta esa idea. Oye, pero es que se van a empezar a promover mejores salarios sin manera impositiva, pero sí vigilándolo, ¿sí? O sea, no establecimos un salario mínimo, ¿no? Sino decirle, ¿sabes qué? Quiero que pagues buenos salarios, empresario. Te voy a reducir, no sé, el IVA o la renta, ¿no? Te lo voy a reducir. Te voy a quitar regulaciones aquí y allá para que no pagues aranceles, lo que sea. Pero el salario de tus empleados se tiene que ver reflejado en un aumento considerable, ¿no? Entonces, si no lo haces de esta manera, pues ya llegas con una medida impositiva. A lo que yo voy es de que cuando tú haces ese tipo de acciones y ves que una empresa, por ejemplo, paga bien, güey. Créeme que es una empresa que nunca le faltan los empleados, ¿no? Además, todos quieren trabajar ahí, ¿no? Además, estas grandes empresas importantes, güey, que existen, que mucha gente le gustaría, por ejemplo, trabajar en Coca-Cola, güey. Que le gusta trabajar acá. Esas empresas grandes. Bimbo. O sea, aquí mismo Samsung, todos quieren meterse a trabajar a Samsung, pues, es una maquiladora muy grandísima. Entonces, para mí es denigrante. Pero bueno, cada quien porque privilegian el dinero. Este, y está bien, ¿no? El caso es de que una vez que tú tienes esas empresas, güey, que están generando buenos ingresos y buena, este, buena convivencia, por decirlo de alguna manera. Ya la persona, su primera opción no va a ser irse al trabajo en forma, ¿no? Ya va a ser un trabajo formal, ¿no? Entonces, ya teniendo el trabajo formal y que ya el seguro pueda ser sustentable, ¿no? Porque realmente por eso no era. Por eso cambiaron la ley para que se hiciera a través de las Afores. ¿Por qué? Porque la gente ya no se estaba trabajando bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que se iba para trabajar en lo informal. Y como trabajaba en lo informal, el IMSS no, no, este, recaudaba recursos para poder pagarle a los pensionados o a los jubilados y además dar la atención médica. No alcanzaba el dinero por todas esas partes de ahí. Por la misma parte que no hay, este, el empleo informal, el empleo formal, pues, ha ido perdiendo. Aparte de eso, Marco, tú mismo estás diciendo que los informales no recibían pensión del Seguro Social. Realmente, por lo que cambiaron lo de las Afores, es porque la reproducción de la población, el incremento de la población trabajadora, se ha disminuido. Ahorita, el promedio de nacimientos en México es de 1.5 por pareja. O sea que hay más viejos que jóvenes trabajando. Entonces, no alcanza con las contribuciones que hay para el aumento de la población que ya se va a jubilar. Este es un problema que ya está tronando. Por eso, ahorita López se aventó ese rollo de que todos los que faltan de jubilarse con la ley de 73, les va a reducir la pensión. Porque ya no hay lana, ya no hay lana que les alcance para eso. Eso o creas un esquema para todos estos que se están yendo, por ejemplo, que se van aventurando al freelance o que se van al mercado, al trabajo informal, se incorporen a un trabajo formal. ¿Tú me explico? Y de esa manera, empujar al IMSS para que puedan seguirte siendo autosuficientes. Pero, ¿cómo te, a ver, qué estímulos tiene? Supongamos que, supongamos que yo soy un taxista. ¿Qué estímulo tendría para meterme a la formalidad? Pues, primero que nada, para poder tener un estímulo ahí, tendrías que estar dado de alta en Hacienda para dar tus impuestos. ¿Pero cuál es el estímulo que tenía yo para darme de alta con los de Hacienda? Pues, se te redujería, por ejemplo, el IVA o podrías estar exento a ciertos impuestos por el hecho de... O sea, que requiero a un contador o yo saber hacer todo eso. Y, de hecho, siempre requieres un contador porque si te quieres dar de baja para... Del SAT no lo puedes hacer tú mismo, tienes que... No, sí lo puedes hacer tú, sí lo puedes hacer solo, pero es un rollo. Pero bueno, mira, a lo que voy es a eso. O sea, ¿qué estímulo tiene un comerciante en pequeño, un taquero, un taquero de la esquina? ¿Qué estímulo tiene para darse de alta en Hacienda? Pues, no es que se dé de alta en Hacienda, güey, sino que es que se vaya a trabajo formal, güey. Que él mismo, sí, como patrón, se inscriba en el Seguro Social, güey, ¿no? Y que asegure a sus empleados para todo esto, güey. Pero, ¿cuál es su estímulo? A ver, yo soy un taquero que vendo a 20 pesos el taco en la esquina. Termina el día y le reparto la lana a mis trabajadores o me espero a la semana y le doy... Cuando hay una reducción de impuestos, tiene que haber una reducción de... Para empezar, tiene que haber una simplificación. Que es lo que quiso hacer Fox y lo quiso continuar el calderón. Y hasta el año pasado, todavía con Peña Nieto, si tú como ciudadano detectabas un trámite estúpido o incongruente, te daban un... este premio, que no era nada despreciable. Cincuentas o cien mil pesos, pero bueno. Número uno, tenemos que simplificar. Número dos, ¿cómo es posible que un taquero, que su prioridad es hacer buenos tacos, tenga que especializarse en contabilidad o contratar a un contador? Y para lo del seguro social con los trabajadores... Oye, si todos los trabajadores los meto al seguro social, estoy dado de alta en la hacienda y este taquero es muy bobón y me llega tarde y ya me ha faltado tres días para correrlo. Tengo que indemnizarlo con él, con la indemnización por ley. No, no es solo eso. O sea, está cabrón, pues, ¿cuál estímulo? No, tú tienes que justificar tu despido. Aún, aunque tu despido sea justificado o injustificado, aún cualquiera de las dos, tienes que indemnizarlo para poderlo correr. Tienes que finiquitarlo. Chécate la ley. Una cosa es el finiquito y otra cosa es la liquidación. No, lo del finiquito es un rollo. La liquidación, si tú quieres correr justificadamente a un trabajador, tienes que pagarle tres meses de salario y te... No, no, es cuando... Chécate la ley, demuéstrame que no, demuéstrame que no. Es cuando se considera que el despido fue injustificado. Yo te estoy poniendo el ejemplo de un despido justificado. Ah, está. O sea, lo tiene ahí. ¿Cuáles son las... Ahí no tienes que... Ahí no tienes... Ahí se supone que cuando es justificado deberías poderlo tú correr sin ninguna bronca porque el güey no cumplió con el contrato. Aún así tienes que indemnizarlo. Y cuando es injustificado por voluntad propia del patrón, bueno, ahí sí considero justo. Que a ver, güey, si yo sí te estoy cumpliendo, ¿por qué tienes... ¿Por qué tengo que obligar al patrón que lo... ¿Por qué tiene... ¿Por qué el patrón puede correrme cuando él quiera? Eso sí estoy de acuerdo. Yo me refiero al justificado. Demuéstrame que no tengan que indemnizar a un justificado. Es el apartado... Te voy a leer la ley. Es el apartado A de la ley federal del trabajo. Es el 46 de la ley federal del trabajo, ¿no? Que dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier momento el tiempo de la recesión de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Dice, uno, engañarlo al trabajador o, en su caso, el sindicato que le hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referentes en los que se atribuyan al trabajador una capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Claro, ¿no? Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez. La probidad es muy vaga, ¿eh? Ahí es donde dice. Ah, también, pónganle que por X causas, sigue. En actos violentos, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o personal directivo... Es malo malote, sigue. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados de la fracción anterior... Sí, es un malo malote. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, ya sabes, ¿no? O sea, fuera del trabajo que el empleado vaya a quererle partir de su madre al patrón. Dice, ocasionar al trabajador los prejuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que ella sea la causa única del perjuicio. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso contra cualquier personal del establecimiento o del lugar de trabajo. Sí, un malo malote, un malo malote. Se merece que lo corras. Ahora dime que no tienes que pagarle tres meses de salario. Te lo dije en el primer par... No, no, porque ahora tienes que irte al reglamento de la ley federal del trabajo. A los 46 del trabajo. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier momento... Ah, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Por causa justificada. Sí, ajá. Sin incurrir en responsabilidad. Responsabilidad. Ahora vete al reglamento. ¿Qué artículo del reglamento es? Ay, no me lo sé de memoria, güey, pero... Ponle ahí en separación del trabajo justificado o algo así. O despido. Despido justificado. Ley federal del trabajo. Te busco el reglamento. La indemnización... La indemnización constitucional por despido injustificado. Hasta ahí vamos bien. Es así. Pero también justificado tienes que indemnizar. No parece. Dice... Tres meses de salario por indemnización. Veinte días de sueldo por cada año trabajado, que es el finiquito. Prima de antigüedad. El equivalente a doce días de salario por cada año trabajado. ¿Es cuando el despido es...? No, justificado. Déjate paso el artículo para que lo leas. Te digo, güey, te... O sea, si te lo estoy platicando es porque décadas peleando ese rollo. Así que no te preocupes. O sea, créeme que lo tengo más que estudiado. Estoy muy seguro. Digo, el de memoria lo del artículo, pues no. No lo sé, pero bueno. Según el artículo 46 del LFL del trabajo, son justificado. Ok, entonces, y el motivo por el cual están despidiendo ese artículo cuando tienes el derecho al pago de liquidación. Ok, carasas por las que se puede exigir liquidación. Existen caras... Compromiso de liquidación por despido. Está aquí todo el desglose. Te voy a pasar este para que lo veas, pero este... Te voy a pasar por acá por mensaje directo. Demuncio para hacer eso, ¿no? Ahorita te paso el artículo que te da todo eso. Y te digo porque también en la Junta de Conciliación y Arbitraje, te aventé muchas alegaciones. Ya aprendí después de tres que pongo alegaciones. Pago su indemnización. Vámonos. Sí, pues es que este artículo precisamente te lo dice. Si el motivo por el cual te están despidiendo no se encuentra fuera del 47, tienes todo el derecho de solicitar el pago de la liquidación por despido injustificado. Aunque no esté... Porque mira, además, la ley dice que en caso de... En caso de... Tienes que demostrarlo. Y en caso de duda. La razón es para el trabajador. Te metes unas alegatas y además, si el pleito se tarda dos, tres años, tienes que pagarle salarios caídos, güey. Sale hasta más caro. Sí, y de hecho muchos lo alargan porque... Bueno, es una maña. Dice... Existen causas por las cuales tu organización debe otorgarte el pago de la liquidación por despido. Y son que la empresa te rescinda el contrato por motivos que no tienen nada que ver con el desempeño. Como es el caso de la reestructura de un área, el cierre de la empresa o la desaparición del puesto. Que tu decisión de renunciar sea causa de una falta grave cometida por la empresa de acuerdo al artículo 51. Dice... ¿Y ahí está? O sea, para mí está claro esto. Trata de correr a alguien. Pregúntale a alguien de Recursos Humanos para que te diga. Ahorita te voy a... La onda es esa. Que tienes que, aun que haya justificación para despedir al trabajador... No, es que tú puedes incluso un día dejar de ir y presentarte a trabajar... A presentarte a la Junta de Conciliación y Arbitraje y decides demandar y acusas... No sé, es que me hacían bullying en el trabajo. Entonces, tú puedes desalegar todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para llevar al patrón a juicio. Pero al final de cuentas es algo que también se tiene que dar. Sí, pero mientras sean peras o manzanas, en caso de duda, la razón es para el trabajo. Lo que pasa es que ahí ya entra el patrón. Tiene que tener, por ejemplo, todas sus constancias. Y un abogado y estar dando vuelta en los tribunales y eso. Y te repito, el caso de un taquero. No te hablo de un despacho, de una oficina, de una pequeña empresa. No, no. Un taquero que él es comprador, vendedor y productor. Sí, pues te imaginas que, por ejemplo, el güey se faltó 3, 4 días a su trabajo. Exacto. Un cabrón que es huevón y que tú decías, ¿sabes qué, güey? Pues ya no vengas, ¿no? Exacto. Entonces, tú ya tienes el argumento ahí suficiente para decirle a la razón de una demanda. Es que el señor dejó de ir a trabajar. ¿Y cómo lo demuestras? Necesitas dos testigos. Por su ausencia, güey. Básicamente es. Necesitas dos testigos. Pregúntale al empleado. Pregúntale al empleado. ¿Y si el empleado dice que no es cierto? No puede hacer eso. ¡Claro que lo puede hacer y lo hace, güey! No. Te estoy diciendo que sí, mira. Te estoy diciendo que en el deber ser. Ay, dale, cuando yo, no, no, es que los mundos ideales y son chidos, güey, pero estamos hablando de México, caro. Lo que sucede es que obviamente siempre va a haber gente que trata de aprovecharse. Hay gandallas, mira. Sí, hay gandallas. Siempre hay gente que trata de aprovecharse. Y hay malas costumbres y malas prácticas. ¿En dónde? Por ejemplo, en las construcciones, en las obras. Por eso, los arquitectos prefieren agenciarse con el líder sindical para que este canijo les controle a la manada de trabajadores son un desmadre. Hay actividades que requieren a un capataz, como en la pizca. Los agricultores prefieren arreglarse con el líder de los trabajadores, porque saben que con una lana y me quitan las broncas. Por eso es que el sindicalismo en México no se ha podido erradicar, porque a la vez también son necesarios para los patrones. La mafia también. Pero es una mafia que la necesitas, porque vuelvo a lo mismo. Soy un taquero con cinco trabajadores. Corro a uno. Este güey va a la junta de conciliación. Dice, me corrieron injustificadamente. Si yo no tengo un video donde este güey se estaba robando la lana, que ahorita ya, ahorita los videos sí son prueba, pero hace 10 años los videos no eran prueba. Entonces, bueno, si no tengo un video o una grabación de que este güey está haciendo mal su trabajo y que lo regañé tres veces y siguió haciéndolo mal, no hay manera que le gane. Sí, no, es que tienes que tener este, pues solamente los despidos. Digo, los testigos, ¿no? Entonces me ahorro, me ahorro broncas, vueltas y lana. Sabes que te pago tus tres meses y vámonos a la chingada. Ya, estuvo. Y además, y además, para que sea legal, para que luego este güey no te vaya a demandar de que no le cumpliste con sus derechos por ley, tienes que hacer esta liquidación y que te firme este güey que todo está bien en la misma junta de conciliación. Ah, sí, eso está ya, eso es el procedimiento. Entonces, ya perdiste días, ya perdiste trabajo, ya perdiste un chorro de... O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el estímulo para que la gente genere empleo y se dé de alta con Hacienda? Ahora, supongamos, yo soy un diseñador que no tengo empleados. Yo hago toda mi chamba, chido. Tengo que hacer mis declaraciones cada mes. Cada mes tengo que pagar el IVA que yo recabé. Tengo que contratar a un contador porque yo estoy en mi, en mi chamba. No estoy sacando cuentas. Tengo que juntarle todas las facturas y si alguna está mal, me la regresa y me dice, ¿sabes qué? Esta no pasa y fue dinero que ya gasté y ni pedo. Entonces, tengo que tener un asesor contable para que me saque mi contabilidad. Antes de que entraran estos señores, todo el IVA que tú tenías a favor podías hacerlo válido para el siguiente ejercicio. O sea, te quedaba con un saldo a favor que lo descontabas en el caso de que te tocara pagar. Ahora ni madres. Es más, hasta te regresaban lana. Si lo, si presentabas bien todas tus cuentas, hasta te regresaban dinero. Ahora tienes que llegar, cuando llegas, tienes que servir los cálculos para noviembre, diciembre, para que gastes todo el dinero que te quedas. Además. Para que no dejes este, para que no dejes margen. Sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Pero te digo, este, esa es la idea mía, eres esa, pues, que buscar vincular a la gente al trabajo formal, que vaya mejor, güey, para que tenga seguro, tenga asegurada la atención médica, vaya a tener asegurada una pensión medianamente aceptable para cuando se retire. Entonces, y eso se hace a través de la... ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos mexicanos, güey, y el dinero no lo podemos... Casi como no nos entra, también no lo gastamos, güey. Entonces, no preveemos para futuro. Entonces, mientras se repara ese tipo de fisuras en la sociedad mexicana, güey, ¿no? Tienes que darle algo seguro, güey. Que no sea darle dinero, güey, directamente. Sino que ellos encuentren el estímulo de trabajar con un buen salario. Y que la gente crea realmente que, digo, ¡Chin! Si ya no terminé la prepa, sé que si me voy a ir a meterme a una maquiladora, en la maquiladora me van a dar por lo menos un salario digno que me quede a mí para mis alimentos, mantener a mi familia, este, y poder ahorrar. En el mejor de los casos que así sucediera, ¿no? Porque ya sabemos que me queda el saldito, pues me voy por las caguamas y ya me chingué el dinero, ¿no? No, pero te puse el ejemplo de un taxista. ¿Por qué quisiera yo dejar de ser taxi? ¿Por qué quisiera yo dejar de trabajar en un taxi sin pagar ningún impuesto, más que una cuota que pago cada año, e irme a una formalidad que me van a retener por lo menos el 28% de mi salario por ISR? Pues es por eso te digo. O sea, puede retenerse el 28%, güey. Pero lo que yo voy es de que si el salario es bueno, ya después de los impuestos te quedaría buena lana, güey. Sí. Pero ¿cuánto es buena lana? ¿Cuánto saco? A ver si yo soy... El taxista va a estar muy feliz de estar trabajando 10, 12 horas al día, güey, ¿no? Sabiendo que no tiene seguridad social, que no tiene ahorros, que no tiene... ¿Tú crees que, a ver... Y que además de las responsabilidades que incurren dentro del propio... los riesgos de trabajo que existen donde no tienes amparado nada? Por eso tengo a mi sindicato que me defiende. Pero a ver, te la pongo de la siguiente manera. ¿Cuánto gana hoy en día un taxista? No un Didi, no un Uber. O sea, un taxista. Si no ganaran suficiente dinero, no estarían ahí. O sea, por algo siguen ahí, por algo están ahí. Es que yo trabajando aquí, la verdad es que yo no creo que ganen tanto, güey. Los mariachis. A ver, vámonos con los mariachis. Ahorita están parados. Bueno, ahorita están parados por la pandemia. Pero antes de la pandemia, eran felices. Estaban en la... Y ganaban buena lana. Y los taxistas ganan buena lana. Si la cuota para un... Si la renta de unas placas, al menos en mi zona, que es Guadalajara, son 50 mil pesos por año. Pero tienes que pagar por lo menos mil pesos diarios. Porque, haz de cuenta yo, que las placas son gratis, pero si yo soy cuate de alguien, pues ya me dieron placas. Entonces yo puedo tener cinco placas. Rento placas y me tienen que dar mil pesos diarios. Si lo quieres con carro, me tienes que dar dos mil pesos diarios. ¿Tanto para un taxi? Guadalajara, sí. Y hasta te estoy poniendo barato porque te estoy dando precios de hace como 10 años. Que, por ejemplo, aquí lo que te rentan un taxi, te lo rentan como en 300 pesos al día. Nada, no. Chécate. No me creas tú, a mí. Chécate en México, Guadalajara, en las ciudades grandes. Y las cuotas son cabronas. Y si son placas, por ejemplo, de la central camionera o del aeropuerto, todavía es más caro. Ahí lo desconozco totalmente. Pero ahí tienes, o sea, son actividades que si no fueran rentables para el trabajador, nadie las haría. No las realizarían, es simple. Nadie come lumbre. Yo lo entiendo, pero te digo, esa es la manera que tú puedes ayudarle a alguien. A ver, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a trabajar y sé que por lo menos en una maquiladora me van a pagar un buen salario. Y tengo un seguro y tengo a bajor. Si no quieres ser taxista, si no quieres ser mariachi y dices, ¿sabes qué? No sé manejar, no sé tocar la trompeta, no sé tocar la guitarra, no soy taquero. Que el trabajo que yo vaya y me busque en una maquila me dé para subsistir y poder tener ahorro. Exacto, exacto. Eso es a lo que yo voy, que eso deberían de ofrecer las empresas. Y vuelvo a lo mismo para poner una empresa. Obviamente hay que, se le tienen que dar estímulos a las empresas que generan esos empleos. ¿Para qué? Para que estos se vayan incorporando al sistema de salud, bueno, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así de esa manera ir renovando, por ejemplo, la planilla o a los derechohabientes. Mira, vámonos al otro extremo. Tú estás cerca de la frontera, pregúntale a los que trabajan del otro lado, ¿qué les dan si los corren? Y allá sí son más cabrones porque allá no les dan, allá con justificación o sin justificación, te vas porque te vas. O sea, que no hay que ser tan extremos de acuerdo. Pero allá sí privilegian el generar el empleo, que alguien pueda generar el empleo. Correcto. No hay que llegar a ese extremo. Pero tampoco ser tan represores con el empresario. Porque entonces los empresarios dicen, no, pues ¿para qué le invierto, güey? Por eso es que yo te digo, o sea, hay que buscar una manera en la que dialoguen, ¿no? Seamos este... Y llegar a un acuerdo, güey. Sin medidas impositivas. ¿Quién va a hacer las leyes? No, es que se crea un reglamento, se reforma la Ley Federal del Trabajo, las obligaciones de los patrones cambian. Entonces todo esto se puede hacer, güey, para beneficiar a los empleadores y decirles, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, pero vamos a acordar que tus salarios deben incrementarse, por ejemplo, en un 30%. Mira, te voy a poner un... Porque yo el día de mañana le puedo decir como todo un dictador, ¿sabes qué? Quiero que le pagues 500 pesos diarios a los empleados. Te lo voy a poner bien simple para ver si me puedo dar a entender. Imagínate que tienes una... Tienes tú tu familia y tu casa, pero tienes toda la tubería deshecha. La casa está sin pintar cayéndose los pedazos de las paredes, las ventanas rotas, el jardín ha hecho un desmadre. ¿Qué le vas a decir a tu familia? ¿Saben qué? Yo gano X cantidad de dinero cada mes, pero como tenemos que renovar todo esto para que vivamos bien, voy a tener que reducir gastos. Así que no va a poder... Ya no vamos a poder salir a comer, ya no va a haber ropa nueva, no va a haber esto. O sea, vamos a reducir gastos durante tanto tiempo para que vivamos bien. Que me puede tardar seis meses o un año, vamos a amarrarnos. Tú con cierto control sobre tu familia te lo van a entender porque lo viven. Pero un ciudadano que él no tiene, él no ve los problemas que hay con la seguridad social, los problemas que hay con la pesca, los problemas que hay con los mineros, los problemas que hay con los de las carreteras, con los choferes, que no ve todo eso, que dice, oye, ¿y por qué me tengo que sacrificar yo, güey? Entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace los reglamentos? Mira, lo que yo sugiero no es tanto para que le afecte a los empleados, bueno, que los empleados sean los que sean, sino el patrón, güey, ¿sí? Dale con el patrón. Sí, o sea, no te gusta a ti, pero estoy hablando de que no es una medida y no es una medida. No, por eso te digo, o sea, vuelvo a lo mismo. Te estoy diciendo que es generar un acuerdo, güey. A ver, Marco, a ver, duermen todos en la misma cama. A ver, a ver, estás pensando en los patronzotes, en la, en la, en la Coca-Cola y esos güeyes no representan ni el 20% de la economía formal en México. El 70% de la economía formal en México son los pequeños y los micro empresarios. Pequeños negocios con 20 empleados. Mira, estoy hablando, te voy a hablar de la realidad tijuana. Ok. Aquí la industria sí es grande. Sí, pero otra vez. A lo que yo voy, o sea, y es, o sea, es una situación que incluso puedes propagar, pero tú al parecer estás en un punto donde no quieres. No, es que, es que vuelvo a lo mismo, es el mismo, mira, es el mismo mensaje que le escuchó a López, porque nada más piensan en lo, en los grandotes. No, se olvidan de todos los pequeños, de los que tienen sus zapaterías, de los que tienen a lo mejor dos o tres tienditas o mini supers. ¿Qué quiere eso? Todo eso, ellos están obligados a todas maneras a registrar a tus empleados en el Antiristuto Mequeno de Seguro Social y de no hacerlo estás en ilegalidad. Exacto, y sabes lo que les cuesta. Exactamente, entonces de alguna manera tienes que provocar que estas cosas, las estaciones se den, ¿sí? Simplificar. Ah, todos que se excluyen de responsabilidades, todas. No, 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 yo no estoy hablando de todos, yo no estoy hablando de todos ni de que los quites las responsabilidades, nada más digo que para estimular la generación de empleo tienes que simplificar y hacer las leyes justas, las leyes y los reglamentos. Y vuelvo a mi pregunta inicial, olvídate de los convenios que me ponga yo de acuerdo con el gobierno, no güey, yo tengo que cumplir una ley, me ponga de acuerdo con el gobierno o no porque está en la ley. Entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Quién pone las reglas del juego? El gobierno. El gobierno. Entonces, lo que la población consciente debería hacer es, a ver güey, nos es con tus leyes que se oyen muy bonitas, nos estás dando en la madre porque muchas personas prefieren no contratar un empleado aunque tengan que trabajar doble porque es una broncota contratar un empleado. Entonces, estás restringiendo la generación de empleo, estás restringiendo el crecimiento de la economía. Ahorita todos están felices y yo tengo tías que están felices con este güey porque les da su pensión para los viejitos y les dije, oigan tías, y ya se dieron cuenta que a sus nietos el año pasado los endeudaron con 20 mil pesos por cabeza. Sí, no, y de hecho hay personas que tienen hasta tres pensiones, güey. Y se oye bonito, ay, qué padre que me den dinero, sí güey, pero alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que pagar, nada es gratis. Sí, yo entiendo esa parte, güey, o sea, todas esas situaciones yo sí las entiendo, pero lo que yo te explico y esa es la parte que debes de buscar y tú también es buscar que estos chavos de 19 años que dices, sabes que no me gustó la escuela, quiero irme a trabajar y que en ese trabajo en el que va encuentres seguridad social, un buen salario, todo ese tipo de cosas y eso es lo que se debe de promover, sí, pero qué es lo que sucede cuando ya la pared está así, güey, ya está la pared aquí y esto es lo que me ofrecen, lo actual, esto es lo que me ofrecen ahorita, no, prefiero el informar, es normal eso, pero entonces es algo que debe generar un cambio, pero no va a existir si no hay una voz que lo replique y sin buscar ser líder acá de no, 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 exigirle a los políticos que hagan buenas, buenas leyes, que justifiquen sus leyes, simple, y es lo que tienes que sacrificar también, o sea, claro, claro, si tu gobierno vas a establecer medidas como estímulos fiscales y todo este tipo de cosas para amortizar un buen salario y todo lo que quieras, sabes que vas a dejarte recaudar, claro, si voy a dejar de recaudar voy a poner en riesgo mis, mis, mis programas clientelares, exactamente, y ahí es donde entra el conflicto de interés, güey, y es porque te das cuenta de por qué las cosas no se hacen, ya sacaste cuentas de cuánto pif vamos a tener que pagar en las pensiones de este güey para el 24, no, tú los tienes, más del 20% del pif se va a ir a las pensiones de este güey, eso y si no cae el pif drásticamente, porque no hay ingresos, por eso van a bajarle ahorita a los nuevos que se van a pensionar los van a bajar y ya no están aceptando nuevos viejitos porque ya no hay lana los que se alcanzaron a registrar se registraron y los que no, chicas, ya se chingaron y saliendo estos güeyes el 24, la broncota para el 25, ahora como le dices a los demás, oigan cabrones, es que gastaron a lo pendejo y tenemos que bajarle porque no hay lana y lo peor de todo esto es que se van a quedar sin, se van a quedar sin pensión y sin instituciones a las cuales acudir por eso no hay medicinas Marcos, por eso no hay medicamentos, por eso ahorita vas a cualquier institución de salud, estatal, federal, el IMSS, el Issste, cualquier institución de salud, no hay medicamentos, los doctores en algunos casos cuando son muy involucrados con su trabajo de su bolsa están pagando a ciertos insumos porque no hay las operaciones si tú tenías programado una cirugía o perintonitis ya te chingaste porque ahorita con lo del COVID no hay citas y apenas vamos en el 22, en el 21, no, en el 22. Yo tengo cita la semana, el lunes, esta semana y me la sacaron desde noviembre, ahora tengo la cita para el especialista que va a estar en agosto. Explícame para qué chingados estamos comprando armamento pesado para el ejército, dame una justificación para gastarte 30 mil millones de pesos en armamento pesado para el ejército y te hablo de misiles antiaéreos, ¿para qué chingados queremos misiles antiaéreos? Ay sí, la verdad que sí, yo no sé, no somos un país belicoso, tenemos conflictos internos pero no somos que nos guste pelearnos con los foráneos, hasta ahorita, hasta ahorita, es que están gastando dinero a lo idiota, mal gastado, o sea, están mal, a menos, a menos que estén preparando movimientos que sepan que de plano no les vayan a gustar a ciertos países y que realmente quieran protegerse de alguna manera para decir, ven, no estamos tan indefensos. Eso es lo que está pasando, güey, lo que pasa es que ya te lo había dicho, Estados Unidos está al cuarto para las doce para declarar a los narcotraficantes terroristas y en el momento que los declaran... Si yo fuera a Estados Unidos, si yo fuera a este gobierno, yo también ya lo hubiera hecho. Y ya están, ya están tanto los republicanos como los demócratas, como los gobernadores, como organizaciones de la sociedad civil norteamericana exigiéndole a Biden que ya declare terroristas a estos güeyes. Estaba hablando, no es cierto, estaba viendo un video de historia sobre los yakuza japoneses. ¿Cómo desaparecieron a los yakuza japoneses? ¿O cómo redujeron el número? Crearon una ley anti-yakuza. Los japoneses, y estamos hablando que los japoneses sí son bien conservadores, pues que todos los que fueran amigos, vecinos, cuñados, familiares, todos iban a carecer de derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a todo este tipo de cosas, se les iba a excluir totalmente. Y entonces, estos cabrones empezaron a ser mal vistos, los yakuza. Entonces, ya nadie quería relacionarse con él, ni que se les tomaran fotos, y de esa manera es que los fueron apaciguando. Y es algo que es lo mismo que debería aplicarse. Entonces, vemos a cabrones políticos como Cuauhtémoc Blanco, que yo no digo que realmente sea que los conozca, aunque puede ser, aparecen en fotos con las cosas africantes. Mira, eso es irrelevante, porque igual tú eres un político que quieres quedar bien con la gente y te tomas fotos con quien te la pida. Yo sí entiendo que te fotografíes con quien sea, ¿no? Con quien te lo pida, o sea, pues ni pedo. Sí, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? El caso es de que, pues imagínate que se aplicara una ley así aquí, por el Cuauhtémoc Blanco ahorita, entonces el Cuauhtémoc Blanco ya tendría que ver bien con quién se está juntando, o con quién se está tomando la foto, ¿no? Y quién se puede acercar a él. Pero a ver, Marco, ¿tú crees que no recibieron financiamiento de los malosos? Ah, claro, debe haber una lana, güey, o sea, y en todos los partidos, la neta, no es algo que sea exclusivamente de un partido. Yo no digo que nada más en un solo partido, o sea, los políticos van de la mano. De alguna manera u otra, ya sea local, ya sea local o federal, hay dinero de la maña ahí en las campañas. Es que no puede haber un maleante si no hay una intervención, no hay una protección por parte del gobernante. O sea, simple. Si hay muchos maleantes es porque no los persigan, porque ese es su trabajo. Pero a ver, te pongo una medida más simple. ¿Qué tal si hacemos algo bien simple, bien simple, que es muy fácil que se puede hacer y que sí podría generar cambios reales en este país? Imagínate que yo te diga, a ver, güey, te voy a dar tu renta, tu ingreso, ¿cómo se llama? Un universal. Vale. Pero todos los que se inscriban al ingreso universal no van a poder votar. No es que sería correcto ahí porque ya no habría un sesgo. Exacto, o sea, ya no lo haría yo por mi interés. Ya no podría, ya no me podrían, ya no podrían comprar mi voluntad. Porque gane quien gane, yo no voy a poder hacer nada para cambiarlo. Ahora, imagínate que todo. ¿Y los políticos dejarían de promover estas propuestas? Obviamente, no les conviene porque les quitas votos, güey, es obvio. Porque entonces, ¿quiénes sí son los que se van a... ¿quiénes son los que realmente se preocupan por votar? ¿Por qué crees que los políticos tienen que acarrear a sus votantes? Independientemente de que les den lana, tienen que mandar a su equipo a operar. ¿Qué es operar? Es ir casa por casa. Ya te di lana, güey, ahora ven para que votes. Todo eso cuesta dinero. Y todo eso cuesta dinero, o sea, no les interesa. O sea, a esa gente realmente no le interesa votar. Entonces, ¿por qué no hacemos un cambio real y les decimos, ¿saben qué? Todos aquellos que tengan, que dependan de la beneficiencia pública, no van a votar. Obviamente que los políticos no van a querer, pero ahí está, o sea, a ver, eso sería un cambio padrísimo. Porque entonces, ya los políticos tendrían que convencer a los que sí les interesa votar. Cambiar el dinero. O sea, ya no va a depender de que compres votos con dinero que no es tuyo, que ni siquiera es tuyo, es de los impuestos. Sí, sí. Es que yo creo que propuestas para cambiar esa situación las hay. Pero faltan esas cositas que van ahí en una bolsita, el escroto. Mira, en algún momento tienes que tomar, en algún momento tienes que reprender a los hijos, en algún momento tienes que tomar decisiones drásticas, dolorosas, que los hijos no las van a entender de momento, pero que a la larga sabes que son para su beneficio. Lamentablemente. Y esa es la bronca, que la sociedad no está dispuesta a asumir su responsabilidad. Mucha gente nada más está esperando, estirando la mano para ver quién le da más. Es que mucha gente también ya fluye, o sea, ya no se preocupa tanto por el gobierno porque saben que desafortunadamente nos han convencido de que pinche gobierno es bien malo. Además, históricamente. Entonces, ¿qué le dice esa gente o las personas que es como la pinche y la cubeta de cangrejos, que el que se quiere salir van y lo jalan? Entonces, ¿qué es lo que le dice esa gente que aprendió a vivir adentro de la cubeta? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si a esa gente que vive dentro de la cubeta le dices, oye güey, ya consideraste que tú, ¿tú para quién trabajas? No, pues yo trabajo para el taquero fulano. Ok güey, ya consideraste que el taquero fulano, si lo estrangulan mucho, va a llegar un momento en que el taquero fulano se va a ir a otra parte y te vas a quedar sin ese trabajo. Y es por eso que los impuestos y estos deben de ser exactos. O sea, no te debes de clavar tanto. Pero mientras tengas una gran parte de la población viviendo de las dádivas, ay cabrón, ¿sí? O sea, ¿qué político se va a echar ese trompo a la uña? Exacto. ¿Sabes qué? Se acabaron las dádivas, ¿no? Hazlo escalonado, hazlo escalonado, igual no. Es lo que debe de ser, se supone, igual siguiendo la... Que así como te lo aumentaron, te lo vamos a ir bajando y ya. Todo programa, ningún programa social puede ser perpetuo, ¿no? O sea, también cómo mides el impacto. ¿Sabes qué, güey? Lo estoy dando, lo estoy dando, lo estoy dando y no veo que vaya cambiando. Pues, obviamente, el problema no es el pago como tal. O les va a poner condiciones, digamos, para los viejitos, órale, porque eso ya ni pedo. Pero a ver, para los jóvenes, ahora sí, te voy a estar checando, te voy a estar dando, te voy a estar consiguiendo empleadores y te voy a estar checando que cumplas con el empleador. Te voy a estar becando para que estudies y voy a estar checando que acudas a las escuelas. ¿Sabes qué hoy en día en Argentina está prohibido publicar la asistencia de los alumnos, el desempeño o las calificaciones de los alumnos y las inasistencias de los maestros? ¿Cómo los evalúas? ¡Exacto! Si no pides, ¿cómo evalúas? ¿Por qué los estigmatizas? O sea, no mames. Sí, luego se van a encontrar contra las buenas que las sociedades que se están construyendo en Argentina es una porquería. Y ahí vienen para acá que es lo peor, güey. Eso es lo que me preocupa. De hecho, compartí un video ahí en la de Manuel Danan en la página de Facebook que está bien chistado. Ya es como ese güey, la verdad que es... Sí, que es sarcástico el vato. Se escucha mucho la ironía y está bastante chido. Y yo digo, precisamente, básicamente, es algo que ya lo tenemos aquí en puerta, aquí en la puerta, ¿no? Ahora mira Marco, gente como tú con hijos pequeños son los que más interesados deberían estar con esto. Yo, egoístamente, mis hijos ya están hechos y derechos, o sea, ya no me tenía yo que preocupar por eso. Yo sí estoy trabajando. La verdad es que les doy sus obligaciones y ellos tienen también sus exigencias de ninguna manera. Y ahora, gente como tú que aunque tenga los hijos bien responsables, bien estudiosos, bien dedicados a sus tareas, se van a enfrentar a un México que no les va a privilegiar su buen desempeño, sino qué tan buen barbero eres, qué tantos cuates tienes. O sea, ese es el gran problema. Sí, pero es por eso que está creando, por ejemplo, mi hijo, yo sí lo veo así, o sea, yo les doy las ideas de que él tiene que moverse por cuenta propia, tiene que pensar y razonar todo, ¿no? Este, y está en construcción, o sea, es así, o sea, este, sí, yo sí le estoy diciendo conservador, conservador, conservador. Tus hijos van a llegar a los 20 años, van a, si estudian chido, si no estudian tan bien, o van a terminar su carrera, se van a enfrentar al mercado laboral, y en el rumbo que vamos, no solo no va a haber buenos empleos bien pagados, porque ya no va a haber buenas empresas que puedan hacer esos buenos pagos, sino que además se van a enfrentar con que ya les va a resultar mejor, como en Cuba, ganarse la vida en la informabilidad. Si Cuba no se ha muerto de hambre, es por el mercado negro. Si Cuba no se ha muerto de hambre, es por el mercado negro, por la informabilidad, por el mercado informa. Y eso es lo que están creando en México, eso es lo que están creando en la, yo te lo dije hace meses, la gente que pueda, dicen, no saben qué chinginazo, madre, yo me voy, ¿para qué me quedo? Ustedes quieren seguir con este rollo, pues síganlo ustedes, es bronca suya. Este barco ya va por un puerto que no me convence, yo me voy, yo me bajo y me voy, no me den salvavidas, yo me voy solo. Bueno, pues es que al final de cuentas pues es la lucha, ¿no? O sea, yo es como por ejemplo decir, ¿sabes qué? Es que yo también me quisiera ir, o sea, tendría la posibilidad de irme a Canadá, puedo hacer este tipo de cosas y te ata la familia, la neta que era o no. Entonces, este, y ya por eso la piensas y dices, bueno, voy a tratar de mejorar mi entorno. Exacto, exacto, exacto. Y cómo se mejora mi entorno, desafortunadamente, aquí lo que la gente quiere, en su mayoría, es que le des. Pues iniciar con el ejemplo, o sea, yo siempre he aplicado eso. La mejor manera de convencer es con el ejemplo. Y número dos, pues ponerle las cosas claras. Ahora sí que tienes que hablarle a cada quien en su idioma. Depende el sector de la población que quieras que abra los ojos, tienes que explicárselo con lo que puedan entender. Por ejemplo, con los que son muy mochos, pues les pone los ejemplos de la misma Biblia. Los que son muy rebeldes, les pone los ejemplos de los mismos rebeldes, de los vikingos, o de los narcos. A ver, güey, si tú eres narco, güey, y te roba tu, tu atachichingla, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues me lo he hecho. Ah, bueno, pues imagínate, güey. O sea, si eres el narco y estás cuidando que no te roben, o sea, no hay lealtades ni en la maliantada. No, no, es que eso, güey, no. Entonces, pero bueno, yo creo que ya es hora. Ya, llégale, porque es tarde, ya tienes que dormirte, güey. Tú sí trabajas. Algún día dejaré de trabajar. No, pues ojalá y no, güey. Ojalá y no, te lo digo por experiencia, ojalá y no. Dale, pues ahí estamos en contacto, pues si se ocurre algo, pasa algo y igual te lo comento, ¿sale? Sí, y ábrete una cuenta en el TikTok para que también subas shorts, con tu estilo, con tu manera. Los mismos fragmentos que estás poniendo en el YouTube, también ponlos en el TikTok, pero no desde alta TikTok en tu teléfono, porque esos güeyes sí se meten a checar todo. Hazlo directamente con la compra. Ah, dale pues. Sangre, pues cuídate mucho y nos estamos viendo. Ya me salgo yo, imagino que también te sales. Sale y vale.